Antes de comenzar con este video que ya se pueden suscribir a nuestros dos canales de YouTube Conspiraciones Universales y Paralogía de Show En estos dos canales estamos subiendo contenido totalmente nuevo Les voy a estar dejando los links en la descripción de este video Y también en un comentario fijado ¿Qué esperas? Suscríbete a nuestros dos canales Las trompetas del apocalipsis están sonando en todo el mundo Y la navidad de este 25 de diciembre no podrá ser celebrada Porque ese día regresará el Señor Jesucristo a la tierra Horas antes de su regreso llegarán los invasores ¿Pero quiénes son estos invasores? Estruando de multitudes como de muchas naciones Vienen de lejana tierra Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra El Vaticano será destruido con rayos nucleares Y también todas las bases secretas donde se refugian los reptilianos Serán atacadas hasta que estos reptiles sean eliminados Luego de eso el Señor Jesucristo se reunirá con todos sus fieles A las 6 de la mañana el día 26 de diciembre Pasará una gran nave a recoger a las 600 mil personas Que fueron escogidas para salvarse La nave se los llevará a la Nueva Jerusalén Mientras que el resto de personas que no fueron elegidas Que son casi las 8 mil millones de personas Se quedarán en la tierra a vivir un calvario Mientras la tierra se desintegra por una poderosa tormenta Que el Sol mandará a la tierra Y recuerden amigos que ya pueden unirse al canal Si ustedes se unen al canal van a poder obtener los beneficios Como van a ser videos exclusivos, emojis personalizados Eso en el nivel 1 En el nivel 2 voy a estar recomendando su canal de YouTube Ustedes me van a poder pedir el tema del que quieren que trate Mi siguiente video Además van a tener menciones para miembros Por favor únanse Les prometo que les va a encantar Lo único que tienen que hacer es Clic en el botón unirse Si te gustó el video por favor dale un me gusta Y suscríbete al canal Muchas gracias